abra su biblia en el libro de segunda de reyes capítulo 4 vamos a leer desde el verso 38 en adelante dice la palabra del señor eliseo volvió a yilgal a donde volvió eliseo a yilgal yilgal es el lugar donde dios quita lo propio yilgal es el lugar donde dios que quita la afrenta yilgal es el lugar donde dios quita la que la afrenta quita la muerte quita la que la muerte quita el dolor quita que ese es yilgal y precisamente dice la palabra que eliseo volvió a yilgal ahora vamos a mirar cómo fue quitado todo esto para que lo hagamos hoy para que hoy esta palabra se haga vida en medio de nuestras vidas cuantos dicen amén y dice la palabra cuando había una grande hambre en la tierra que había en la tierra una grande hambre ya el pueblo de israel había pasado por una sequía de tres años con elías recuerde que elías le dijo acá lloverá cuando yo abra mi boca cuando yo declare que va a llover antes no va a llover antes que no va a llover elías estaba en el monte carmelo y había pronunciado la palabra para que lloviera y vio una nube que se acercaba vio una que dice la palabra que esa nube parecía un puño era así de pequeña y vio como la grande lluvia llegó al pueblo de israel hasta tal punto de que salió corriendo salió que corriendo para avisar que estaba llegando la lluvia pero tiempo después dice la palabra que había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él los hijos de los que de los profetas estaban con él porque razón los hijos de los profetas estaban con él porque el liceo tenía una escuela de profetas escuela de profetas de jehová recuerde que en ese tiempo en los tiempos de acab del rey acab antes de que el liceo sucediera elías acab y su reina jezabel tenían alrededor de 850 profetas de baal 850 profetas de que de baal y de astarot entonces que hizo el liceo sencillamente preparó profetas preparó personas que pudieran hablar de dios y de todo lo que dios podía hacer en ese tiempo en medio del pueblo y eso es lo que dios quiere preparar hoy quiere abrir bocotas quiere abrir que dígalo fuerte que quiere abrir dios bocotas para que hablen lo que dios quiere hablarle al pueblo no bocotas que se cierren sino bocotas que se abran y entre esas bocotas está la suya usted tiene que comenzar a abrir su boca como profeta de dios para comenzar a proclamar lo que dios quiere hacer en estos tiempos en medio de su pueblo cuántos dicen amén pero aquí hay cobardes que se asustan cobardes que no quieren dejar la religión cobardes que no quieren dejar su religiosidad barata cobardes que no quieren dejar la visión del pastor chuchumeco porque les tiembla les da miedo les da miedo y pavor prefieren hacer lo que el hombre le dice que haga y no lo que dios está diciendo en este tiempo que el pueblo tiene que hacer y dios los está preparando a ustedes está preparando a un remanente está preparando a un que a un remanente para que a través de la palabra a través de la que muchos sean transformados y eso lo que dios está haciendo y dice la palabra por lo que dijo a su criado pongo una olla grande como era la olla muy grande y haz potaje para los hijos de los profetas verso 39 y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era pues no sabía lo que era en los tiempos del profeta eliseo el pueblo estaba en medio de la rebeldía y por causa de esa rebeldía había traído hambre sobre la tierra yo no sé qué clase de cosas has hecho tú que ha traído hambre a tu casa no sé qué cosa has hecho tú que has introducido muerte veneno oprobio afrenta a tu vida a tu hogar y a tu familia en el tiempo del profeta eliseo el pueblo se había desviado completamente de dios era un pueblo rebelde de dura servicio era un pueblo que hacía lo que se le daba la gana era un pueblo que divagaba entre dioses un día adoraban a jehová y otro día adoraban a bal un día adoraban a jehová y otro día adoraban a starot la idolatría se había acentuado en el pueblo de israel en ese tiempo la maldad estaba en medio de las familias y en medio de los hogares y en medio de los hijos y por esta razón vino hambre por esta razón vino sequía por esta razón vino oprobio y esa es la razón por la cual dios hoy quiere que abras tus ojos porque muchas veces nosotros hemos introducido a nuestro hogar todas estas cosas muerte veneno hemos introducido oprobio afrenta y todo porque porque hemos salido del mundo hemos salido a donde hemos salido al mundo a recoger del mundo lo que hay en el mundo y lo peor de todo es que lo hemos llevado a la tierra que dios nos entregó y esto fue lo que pasó acá la persona que fue a recoger esas hierbas silvestres y esas calabacitas no sabía que estaba recogiendo no sabía y es lo que nos ocurre a nosotros vamos al mundo y recogemos lo que creemos lo que creemos que está bien porque todo el mundo lo hace vamos al mundo y recogemos todo lo que en el mundo hay lo peor de todo es que lo introducimos en nuestro hogar lo introducimos en nuestra familia es más nos vestimos del mundo y eso es lo que mostramos en nuestra casa eso fue lo que pasó aquí cuando este varón o esta persona vino del mundo a traer lo que no sabía lo que lo que no sabía lo que era la cortó y la puso en la olla así como usted y así como yo hemos puesto cosas del mundo en la olla y mire lo que dice la palabra y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era verso 40 después sirvió para que comieran los hombres sirvió para que todo lo que nosotros hemos recogido del mundo a quien se lo hemos dado a comer a los que están en nuestra casa llámese como usted lo quiera llamar de pronto los que están en su casa son sus hijos eso es lo que les ha dado a comer todo el veneno del mundo todo el oprobio del mundo toda la maldad del mundo se la hemos dado en bandeja a nuestros hijos para que la coman mire cuando yo veo a las mamás clamando por sus hijos que vienen a consejería que dicen pastor que será porque mi hijo es así porque mi hijo es rebelde aquí han venido mamás jóvenes trayendo a sus hijitos de dos tres años que vienen a corretear por la iglesia y se acercan aquí al púlpito después de un culto y lo primero que me dicen es pastor porque mi hijo es tan rebelde porque mi hijo es tan desobediente lo primero que yo les pregunto es y dónde está el papá que les pregunto dónde está el papá y que me dicen pastor se fue con otra me abandonó cuando nació no está y si está es como si no estuviera entonces les digo yo ese comportamiento de ese niño es precisamente por la falta de autoridad que no existe en el hogar y que es la figura paterna ahora asómese asómese al mundo asómese al a los cristianos asómese a todos y se dará cuenta que esto es el común denominador en las familias de hoy hijos que no tienen papá o hijos que tienen otro papá que no es su papá como el mundo dice que eso es normal entonces el cristiano dice que eso es normal y yo le digo algo eso no es normal consecuencias de eso hijos rebeldes hijos que rebeldes hijos llenos de toda la basura que ha reinado en su vida y que ha reinado en su hogar y que ha reinado en su casa y eso que es precisamente de toda la calabaza de toda la que diga lo fuerte de toda la que claro de todo el citrullos colosintus ese es el nombre originario de las calabazas que recogió ese varón que fue al mundo que fue a buscar el alimento y trajo del mundo veneno que trajo del mundo veneno ahora la pregunta es cuánto veneno hay en usted que ha derramado sobre esa olla y ha preparado un potaje y ese potaje se lo ha dado a su descendencia comenzando por usted porque precisamente usted es la primera o el primero que se lo ha comido y su corazón está así lleno de veneno su corazón está lleno de qué está lleno de veneno está lleno de odio de rencor está lleno de peleas de contiendas de griterías está lleno de maledicencia está lleno de qué y todo eso es lo que ha derramado usted sobre sus hijos es más todo eso lo que usted ha derramado sobre su cónyuge es más todo eso es lo que usted ha derramado sobre lo que usted llama hogar familia y déjeme decirle algo todo esto trae consecuencias funestas y tenemos que detenernos y por qué tenemos que detenernos porque tarde o temprano nos va a llevar a la destrucción comenzando por usted y terminando por su descendencia y al final va a ver su descendencia padeciendo exactamente lo mismo que lo que a usted le ocurrió mire hoy viene una mujer a consejería no sé si está aquí cuando ella va bajando las escaleras yo le dije su caso lo voy a mostrar a la iglesia se volteó y me dijo pastor yo quiero que mi caso lo sepa todo el mundo esta mujer se casó con un varón con ese varón tuvo una hija que tuvo con ese varón una hija vivía muy bien vivían tranquilos ella cristiana todas sus hermanas cristianas todas sus hermanas que cristianas una bendición todo estaba bien todo estaba que bien de un momento a otro él salió a trabajar y a las tres de la tarde le avisaron que su marido se había muerto su marido se había que muerto en un accidente mucho dolor su vida le cambió ella me contaba la historia llorando pastor desde ahí mi vida me cambió ya no había el dinero ya la parte económica estaba acabada ya no tenía quien me sustentara tuve que salir a trabajar tuve que luchar por mi hija al cabo de unos años al cabo de unos que de unos años me enamoré de otro varón buen hombre como era ese varón buen hombre con él tuve dos hijas había aceptado al señor en su corazón había ido a la iglesia donde ella asistía las hijas también ministraban delante del señor y un día estaba haciendo un trabajo de un contrato que le salió de un trabajo que supuestamente iba a ser de mucha bendición para la familia porque el hombre se volvió contratista de obra y entonces lo contrataban para hacer obras y ya no recibía los 30 mil o los 50 mil del taxi que diariamente manejaba sino que ahora recibía millones de los contratos contratos de 20 millones entonces recibía siempre sus dos millones sus tres millones yo pastor todo estaba bien todo estaba bien y un día haciendo una obra pisó en falso cayó y tuvo un serie problema cráneo encefálico y se murió dos que murieron en diferentes condiciones pero murieron de lo mismo el primero con un golpe también cráneo encefálico y el segundo con un golpe cráneo encefálico que pasó con las hijas pues sencillamente las hijas le reclamaron a dios que hicieron las hijas claro señor porque te llevaste a mi papá si nosotros te servíamos si nosotros íbamos a la iglesia si nosotros ministrábamos delante del señor porque y sencillamente se alejaron de dios le echaron toda la culpa a dios le echaron toda la culpa a quien a dios una historia triste pero una historia real de lo que está pasando hoy en día lo que pasa es que no le ponga el nombre de que se le murió su marido sino que lo dejó su marido entonces el segundo lo dejó el segundo y tiene el tercero y aún el tercero no es su marido lo mismo es no hay diferencia hijos abandonados hijos tirados hijos con dolor hijos que no ven la imagen de un padre la autoridad de un padre por lo tanto no pueden ver la autoridad de dios es lo mismo no le ponga que se murió el marido ahora póngale que me dejó mi marido es lo mismo la misma figura aquí obviamente es mucho más dolorosa porque los varones no están vivos están muertos yo me la quedé mirando porque eso es lo que yo hago yo no puedo hacer nada más ante estas situaciones de las personas que vienen a consejería contarme estas historias que de por sí son historias no solamente dolorosas sino que son historias que cuando vemos la consecuencia tenemos que ir a la causa tenemos que ir a dónde entonces le hice una pregunta que hice claro le hice una pregunta a esta mujer y esa pregunta fue clara le dije tú quieres que tus hijas padezcan lo mismo que tú padeciste el dolor de la muerte del primer marido el dolor de la muerte del segundo el dolor y ella se puso la mano en la cabeza y dijo no yo no quiero eso te le dije hay que trabajar que hay que hacer claro le dije no se puede quedar aplastada en una silla blanca o tal vez en una silla pullman otra vez tal vez en una silla de madera de una iglesia porque la iglesia no le va a resolver el problema su pastor no le va a resolver el problema su líder menos ese menos ese sistema da fruto lo coge le da media vuelta y le empuja una pata por la nalga y la manda ya a monserrate porque ya usted no sirve eso es lo que pasa hoy en día si usted no sirve como persona en una iglesia que dé el fruto de llevar gente y de predicar la palabra usted es un inservible maldito y esa es una verdad que está calando y la voy a seguir diciendo hasta que le remuerda los dientes a todos ellos y se den cuenta toda la afrenta y todo el mal que le están llevando a las familias de la tierra entonces le dije no te puedes quedar en una silla pensando que en la silla va a venir sanidad no te vas a quedar en una silla de una iglesia pensando que tu pastor va a personarse de tu problema no te vas a quedar en una silla pensando que el líder te va a solucionar el tema tienes que levantarte y comenzar a trabajar que tengo que hacer pastor que es la pregunta de todos que tengo que hacer que hago hay que hago que hago parecen cabras entonces le dije fácil busque la causa que tiene que buscar la causa a lo mejor en esa olla donde ella comió derramaron espíritu de muerte derramaron que sobre todas las personas que ella amaba o que iba a amar no sabemos averigüe con sus hermanas averigüe con su mamá que tiene no sé cuántos años averigüe es ahí donde usted tiene que trabajar buscando la causa que clase de potaje prepararon en la olla de su vida y de su descendencia y se lo dije clarito hoy y tiene que comenzar a trabajar buscando la causa porque puede ser una maldición de una mamá que le dijo a la hija no te va a ir bien con ninguno de los machos que consigas todos se van a morir uno que sabe yo que voy a saber mi mamá me dijo a mí no te va a ir bien con la cachaca esa como me dijo mi mamá dígalo fuerte como me dijo mi mamá con la cachaca esa la cachaca es mi esposa que no me iba a ir bien y nosotros para confirmarlo fuimos a donde un brujo a donde fuimos claro para que el brujo nos confirmara y efectivo como mi mamá estaba ahí pues obviamente mi mamá le dijo al brujo dígale que con esa cachaca no le va a ir bien para que no se case y el brujo me dijo pues yo veo que a ustedes no les va a ir bien sin embargo nos casamos sin embargo claro y fueron unos años duros terribles fueron unos años duros no teníamos nada vivíamos en el primer piso de una casa al lado de la cruz roja ahí vivíamos mi hija andrea ya había nacido ella estaba en un cuarto y el cuarto por la parte de atrás del clóset era mohoso verde imagínese compré un carro dios mío ese carro paraba varado todos los días trabajaba como burro como trabajaba y nunca conseguía nada cuando me convertí al señor comencé a mirar la causa de por qué razón mis hermanos prosperaban y yo no de por qué razón mis hermanos ya tenían casa tenían carro vivía muy bien y yo tenía los mismos muebles de bambú que me había regalado mi mamá los mismos muebles de que los mismos y mismas cortinas que mi mamá me había regalado esa la trasteaban para todos lados increíble pero yo seguía inquieto y un día dios me destapó la olla podrida que hizo dios dígalo fuerte que hizo dios claro me destapó la olla podrida y cuál era la olla podrida pues las palabras que mi mamá había lanzado contra mi vida contra mi matrimonio increíble increíble como una mamá puede lanzar palabras de maldición a sabiendas que ya tiene nieta increíble como una abuela podía ser capaz de maldecir toda una descendencia y eso es lo que usted no piensa y eso es lo que no piensan las mamás los que no piensan los papás los que no piensan los ascendientes acerca de todo lo que han vomitado sobre los hijos al igual que esta mujer que tiene que buscar la causa tiene que no sé cuál es yo no conozco la historia completa yo tuve que hacer lo mismo buscar la causa y la causa fue clara la causa fueron las palabras que mi mamá persona de autoridad lanzó sobre mi vida y luego las palabras de autoridad que mi mamá le cedió al brujo para que lanzara sobre nuestras vidas se acabó el lío dos autoridades espirituales dos autoridades que cayendo sobre mi vida pura basura y porquería sobre la olla una olla donde ese potaje era un potaje de muerte y de maldición que iba a lograr su objetivo que iba a lograr su que destruir mi familia y eso sé que le ha pasado a muchos acá y sé que muchos también han derramado todo esto sobre las ollas de sus hogares y de sus familias y han metido en esa olla potaje maloliente potaje lleno de muerte potaje lleno de oprobio potaje lleno de maldición y eso es el tiempo en el cual alguien quien diga lo fuerte quien alguien se tiene que parar alguien se tiene que levantar para poder gritar hay muerte en esa olla hay que dígalo fuerte hay que muerte en esa olla poderlo declarar delante de dios poder declarar pararse firme y declarar delante de dios todo lo que hemos introducido en la olla que es una olla podrida la cual hemos tapado hemos que hemos tapado para que nadie sepa que hay pero cuando se destapa está maloliente y podrida cuantos dicen amén dele fuerte ese aplauso al señor en el libro de primera de corintios capítulo 5 verso 6 hasta el verso 8 encontramos el rema que encontramos claro el rema la solución dios siempre va a proveer la solución y toda la solución de dios siempre estará consignada en la palabra donde está la solución claro consignada en la palabra mire lo que dice la palabra dice no es buena vuestra jactancia no es buena vuestra que no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa que hace un poco de levadura leuda toda la masa aquí me quiero detener un poco porque tal vez usted ha oído hablar acerca de la levadura que se usa en la panadería usted sabe que una pequeña porción una pequeña que porción hace crecer todo lo que está pequeño y es precisamente lo que dios le quiere hablar a usted muchas veces pensamos que existen pecados pequeños maldiciones pequeñas iniquidades pequeñas y yo le digo algo para dios pecado es pecado para dios maldad es maldad para dios iniquidad es iniquidad para dios todo lo que vaya en contra de lo que él un día escribió en su palabra es afrenta delante de él es que y por más pequeña que sea cuando usted la introduce en medio de su vida en medio de su hogar y en medio de su familia eso pequeño contamina completamente todo que hace eso pequeño todo y pruébelo tome un poquito de levadura y colóquelo sobre una masa de harina con agua y sal coja harina de trigo échele un poquito de agua échele un poquito de sal amase échele un poquitico de levadura amase tape y al poco tiempo usted tendrá una masa duplicada una masa que duplicada este es el más claro ejemplo de lo que puede hacer el pecado la maldad y la iniquidad en medio de su vida su hogar y su descendencia esta es la muestra de lo que puede traer como consecuencia el hecho de que usted tenga una olla llena de podredumbre y la tenga tapada que así sea pequeña eso pequeño va a leudar completamente todo y va a hacer crecer completamente todo va a venir maldición va a venir iniquidad va a venir maldad y las consecuencias van a ser funestas cómo van a ser las consecuencias dígalo fuerte cómo van a ser las consecuencias funestas para su vida su hogar y su descendencia y de pronto puede que no ocurra hoy puede que usted cometió lo que cometió o metió en la olla lo que metió en la olla hace cinco años diez años y el cumplimiento fue hoy como la mujer que vino a consejería tal vez la maldición declarada sobre su vida fue hace mucho tiempo atrás tal vez cuando ella era joven cuando ella era que cuando no tenía hijos cuando ni siquiera había pensado en casarse cuando apenas estaba comenzando su vida no sabemos tal vez todo lo que vomitaron o derramaron sobre usted fue desde el momento mismo en que fue engendrado no se sabe es más ni siquiera usted lo sabe por eso lo tiene que averiguar por eso lo tiene que qué averiguar mire en el reino espiritual no hay tiempo por eso yo necesito que la iglesia crezca espiritualmente para que lo entienda mírelo mírelo con lo que Jesús hizo en la cruz del calvario que a pesar de que fue hace mucho tiempo atrás usted lo puede traer hoy a colación usted lo puede traer hoy al presente usted puede declarar a viva voz que a través del sacrificio de Cristo su maldad su pecado su enfermedad fue borrada y fue quitada por qué porque fue un acto espiritual fue un acto que claro no un acto material ni un acto físico que a pesar de que lo vivieron en su tiempo físicamente ya había sido profetizado ya había sido declarado en el espíritu trayendo cumplimiento a través de lo que se hizo verdad de algo que ya fue declarado en el espíritu y recuerde que eso lo declaró Isaías ciertamente llevó él nuestros pecados sufrió nuestras dolencias el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados y lo declaró 500 años antes y se cumplió y aún hoy lo podemos traer a nuestras vidas para que se haga verdad para que se haga qué ese es el mundo espiritual ese es el reino espiritual yo no sé en qué momento comenzaron a colocar en la olla calabazas venenosas no sabemos usted que sabe usted que sabe si su mamá le dio golpes al estómago cuando usted estaba en el vientre usted que sabe usted que sabe qué situación estaba viviendo su mamá con su papá usted que sabe qué dolor había en el corazón de su mamá usted que sabe usted que sabe qué amargura había en el corazón de su mamá cuando usted estaba en el vientre usted que sabe pero en el reino espiritual todo eso estaba ocurriendo y todo eso iba a afectar su vida espiritual cuando no sé cuando viniera el tiempo del cumplimiento cuando viniera el tiempo del qué claro como esta mujer tal vez le decretaron que todos sus relaciones iban a ser relaciones desastrosas llenas de muerte tal vez se lo decretaron años atrás pero vino el tiempo del cumplimiento de la palabra sobre ella una y otra y como ya no tiene más maridos ahora quedan sus descendientes que les puede ocurrir una y otra y otra y otra que tal vez no mueran los cónyuges de sus hijas pero que de una manera u otra pueden venir a separaciones a engaños a maldiciones no sabemos cuantos dicen amén por eso tenemos que pararnos firmes por eso tenemos que detenernos por eso tenemos que tomar decisiones tenemos que qué tomar decisiones y qué dice la palabra no sabéis que un poco de levadura levadura leuda toda la masa verso 7 limpiaos pues como dice de la vieja levadura para que seáis nuevo masa sin levadura como sois wow es lo que tenemos que hacer limpiarnos que tenemos que hacer declarar hay muerte en esa olla confesar todo lo que hemos metido en esa olla que ha afectado nuestra vida nuestro hogar nuestra descendencia delante de dios si confiesas dice la palabra él es fiel y justo para perdonar si te arrepientes y te conviertes él es fiel y justo para borrar todo lo que hay en medio de tu vida para que comience algo nuevo para ti que comience algo nuevo para tu casa para tu hogar y por ende para tu descendencia cuantos dicen amén entonces dice porque nuestra pascua que es cristo ya fue sacrificada por nosotros ya fue que y dice así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad con la levadura de que claro los dos elementos los dos elementos que traen destrucción a nuestra vida a nuestro hogar y a nuestra familia malicia se refiere básicamente a los malos pensamientos a las malas intenciones y tenemos que mirar porque trae consigo un ingrediente que es mortal la malignidad el mal deseo el deseo de herir el deseo de matar y eso es lo que hacemos cuando de su boca sale maldición cuando usted siembra maldición a través de sus labios a sus próximos a quienes le estoy hablando sus próximos los más cercanos y cuando hablo de sus próximos son de los que están alrededor suyo no sé tal vez es la persona que tiene a su lado tal vez son sus hijos que están enfrente de su alcoba pero también habla de maldad habla de que de maldad dice la palabra que el corazón del hombre es malo y perverso el corazón del hombre es que por lo tanto el corazón del hombre necesita ser convertido transformado ahora cuál es el antídoto de todo esto mire lo que dice la palabra así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad sino con panes sin levaduras con panes que de sinceridad y de verdad de que diga lo fuerte de que sinceridad y verdad sincero puro sin corrupción libre de mancha o de tacha esto es lo opuesto a la hipocresía o a la malicia o a la maldad que se esconde en medio de nuestras vidas y que no queremos destapar y para poderlos sacarlos a la luz tenemos que ser sinceros es así de fácil la verdad es la palabra la verdad que la palabra dice en el libro de juan capítulo 17 7 tu palabra es verdad tu palabra es que es verdad y ese es el antídoto para todo ese potaje lleno de veneno de muerte de maldición de maldad y de iniquidad que de una u otra forma nos han introducido o hemos introducido a nuestras vidas a nuestro hogar y a nuestra descendencia cuántos dicen amén cuántos dicen amén dele fuerte ese aplauso al señor y vamos a colocarnos en pie mire en el libro de mateo capítulo 16 no abra la biblia yo lo leo acá yo quiero que usted lo entienda porque lo primero que tenemos que hacer nosotros es buscar la verdad porque es que lo único que nos hace nosotros libres es la verdad no su verdad no las verdades que declaran algunos diciendo que son verdades y son puras mentiras y eso es lo que tenemos que buscar la verdad le voy a contar lo que dice mateo capítulo 16 desde el verso 5 en adelante dice llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan y jesús les dijo mirad guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos guardados de la que de quienes usted sabe quién eran los fariseos y los saduceos pues eran los que más sabían de palabra que hoy usted los ve en las iglesias todos fariseos conocedores de la biblia y predican pero son fariseos porque por fuera la verdad se ven bonitos pero por dentro están podridos llenos de huesos podridos porque porque de eso se jactan de que saben mucho pero no aplican lo que saben ese era el problema de los fariseos dicen pero no hacen no entran ni dejan entrar y mire lo que dice el señor mire lo que dice la palabra en el verso 7 ellos pensaban dentro de sí diciendo esto dice porque no trajimos pan y entendiendo lo jesús les dijo porque pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan no entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los seduceos entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y de los seduceos cuántos quieren verdad entonces lo primero que hay que hacer es dejar la mentira lo primero que tienen que dejar es la palabra leudada y la palabra mentirosa que hoy se predica en los púlpitos de las iglesias eso es lo primero que hay que dejar palabras emocionales y sin sentidos eso es lo primero el enemigo ha introducido encubiertamente herejías destructoras en medio de la iglesia venenos de super fe pactos de prosperidad ídolos predicadores al gusto del cliente si usted observa ya en las iglesias se introdujeron la psicología a usted lo llevan a un psicólogo en una iglesia el humanismo el mercado de la fe el libertinaje el abandono de la palabra la codicia encubierta las falsas profecías los milagros inventados un evangelio mundano que nunca lo va a llevar a la verdad eso es lo primero que hay que limpiar nosotros lo hemos llamado el desaprender para volver a aprender y si usted no desaprende de todo lo que ha aprendido mal su corazón estará llena de puras mentiras no de la verdad por eso jesús le dijo a sus discípulos que se guardaran de la doctrina de los fariseos y de los saduceos y eso es lo primero que tenemos que renunciar a la verdad aparente que hemos recibido doctrinalmente mal recibida y tomar la palabra de verdad para nuestras vidas tomar la palabra de verdad para quién para nuestras vidas si volvemos al libro de reyes nos vamos a dar cuenta cómo se sanó la olla llena de potaje venenoso se lo voy a mostrar para que usted lo vea dice la palabra del señor en el libro de segunda de reyes capítulo 4 verso 40 después sirvió para que comiesen los hombres pero si sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo varón de dios hay muerte en esa olla como gritaron dígalo fuerte como gritaron cuántos tienen una olla llena de muerte levante la mano esa es la sinceridad eso que usted está haciendo hoy se llama sinceridad cuando reconocemos que de verdad en nuestra vida hay una olla podrida que hay que destapar para que dios la sane si no lo reconocemos todo va a seguir igual si usted dice todo se lo dejo a dios porque él hará todo seguirá igual porque porque usted no reconoce no es sincero con todo lo que está ocurriendo en medio de su vida en medio de su hogar en medio de su familia y en medio de su descendencia cuántos tienen una olla podrida en medio de sus vidas hogares y descendencias levante su mano derecha cierre sus ojos y hoy lo va a declarar delante del señor yo no sé qué habrá no sé de qué está llena esa olla no sé no sé si de pronto esa olla está llena de codicia egocentrismo vanagloria manipulación depravación lujuria lascivia fornicación adulterio idolatría brujería hechicería no sé no sé si su vida está llena de una olla llena de máscaras no sé usted sí lo sabe una olla llena de dolor una olla llena de oprobio una olla llena de veneno llena de falta de perdón de amargura de raíz de amargura no sé pero usted sí sabe por eso hoy tenemos que asincerarnos delante del señor levante su mano y dígale señor hoy reconozco que en mi vida en mi hogar y en mi descendencia hay una olla podrida que quiero que tú destapes señor quiero que sobre esa olla destapada hoy coloques tu palabra tus promesas tu verdad hoy es el día en el cual declaro hay muerte en esa olla y hoy el señor trae verdad palabra promesas sobre mi olla podrida señor esparce tu verdad esparce tus promesas esparce tu palabra sobre esa olla podrida y ahora mismo en el nombre de jesús declaramos que todo lo que hay en esa olla se sana se limpia todo lo que hay en esa olla hoy cobra vida todo lo que está muerto resucita todo lo que está contaminado se limpia todo aquello que está destruido se levanta se reconstruye en el nombre de jesús hoy la sangre de jesús es derramada sobre mi vida sobre mi hogar sobre mi familia y sobre mi descendencia porque escrito está ciertamente llevo el mis enfermedades sufrió mis dolores y yo lo tuve por abatido y por herido de dios mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre el levante su mano y diga y por su llaga por su llaga yo fui curado por lo tanto esa es una verdad y hoy la aplico como harina a mi olla podrida y esa harina limpia esa palabra sana esa palabra restaura esa palabra restituye mi vida mi casa mi hogar mi familia y mi descendencia en el nombre de jesús amén y amén dele fuerte ese aplauso al señor gracias